Oye, ¿cómo dice esa vaina? Ay, bendito Te irá mejor sin mí No quiero que regreses La cruda es moral Y la pago con creces Te irá mejor sin mí Hazte un favor, no vuelva Es la oportunidad Que tu vida resuelva Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema hay Es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Ay, Dios Te irá mejor sin mí Espero que lo entienda Me gusta tu mirar Pero es mejor sin vendas Te irá mejor sin mí Hazte un favor, no vuelva Tu mirar Pero es mejor sin vendas Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema hay Es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Oye, tú Uuuh, 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 uuuh que fue lo que trajo Toño ese día una mulla ¡Aquí! ¡Pagatala! ¡Aquí! ¡Pagatala! ¡Aquí! ¡Pagatala! ¡Pagatala! Te irá mejor sin mí ¡Pagatala! ¡Pagatala!